ok buenas noches a toda la gente que es aquí en directa mundial por observar esta chica que es muy buena vamos a conocerla es correcto o no sí ok como te llama valentina valentina de dónde eres a valentina porque tú a esta esta representación al como se dice la esquina el tatuaje en la espalda el tatuaje en la espalda yo ahora vuelve que tú ve de esto porque por favor yo puedo mostrar esto ahí que dolor muy bonita muy bonita que eres esta representación aquí es como una lección de vida porque la de feniches de fuego y después se consume quedan las cenizas y vuelve a salir entonces si está todo mal tienes que volver a salir perfecto hay capito tutto yo te voy a fantástica de todo esto para toda la noche ms una pregunta tuve le bailar tanta muy bonita apri bailar todo toda la gente